Muy buenos chicos, bienvenidos a este vídeo. Ya sabemos los juegos de manera oficial que llegarán el próximo 7 de abril para PlayStation Plus. Los juegos de abril son los siguientes. Son buenos juegos, pero llega tarde. Uno de ellos es Uncharted 4, para mí el mejor juego de PlayStation 4, y Dirt Rally 2.0, un juego de rally de coche que la verdad está bastante bien. Vamos a ver imágenes y toda la información de cada uno de estos juegos. Bueno, empezamos con Uncharted, que llega tarde. Es un juego que ha estado incluso a 10€, incluso a veces hasta menos. He lo visto hasta 8€, la verdad que está muy bien de precio. Y tenerlo ahora de forma de alquiler de PlayStation Plus me parece que llega muy tarde. Debe haber llegado hace varios años, porque es un juego que tiene ya 4 años, sí, que tiene 4 años, y lo podéis encontrar fácilmente si lo coges en oferta en menos de 10€. Con lo cual, llega tarde. Llega tarde, aunque es un juego, y la mayoría de la gente tiene este juego, porque mucho en 2016-2017 llegó PlayStation 4 con un pack de Uncharted 4. Entonces, prácticamente en esa fecha, en esos dos años, pues venía la PlayStation 4 y el Uncharted, ¿vale? Y después, años después, a lo mejor vendría Uncharted 4 y varios juegos más. Ha sido siempre, casi siempre, en packs de consolas. Con lo cual, es difícil que alguien no tenga Uncharted 4, porque la mayoría de las veces ha venido con la consola, o bien la gente que la compra aparte, porque la verdad es que es un juegazo. Totalmente en español. Tiene una historia de más o menos aproximadamente unas 15 horas. Nosotros creo que la pasamos en 14, pero más o menos unas 15 horas. Tiene también modo competitivo, cooperativo también. Es competitivo de 1 a 10 jugadores. También hay modo reducido de aguantar Horda, que hasta 4 jugadores. Y la verdad es que es un juegazo. Historia muy buena. Gráficamente también muy buena. Y su modo online bastante sólido, que va súper fluido y muy bueno. Buenos mapas, las armas también, en fin. Nada, ninguna pegada. Nota media que ponen las páginas guay y demás de análisis, le dan entre 9 y 9,5. Más o menos 9,5 casi todas le puntúan. Un juegazo. Para mí, el mejor juego de PlayStation 4. Totalmente recomendado. Si ustedes no lo tenéis, de hecho, nosotros aquí hemos hecho muchos directos en ese juego. También cuando han nombrado los mejores juegos, siempre he puesto Uncharted 4. Y para mí sigue siendo el mejor juego de PlayStation 4. Juegazo. Si no lo tenéis, ahora es buena oportunidad de tenerlo. Y si ya lo tenéis, pues es que ¿quién no tiene este juego? El siguiente juego de coche, ¿cuál es? Pues Dirty Rally 2.0, que tiene 50 coches y posee la licencia oficial de FIA. Con lo cual, pues tenemos circuitos y coches oficiales, ¿vale? Cada uno de ellos con comportamientos distintos. Según la... pues tienen mecánicas distintas, neumáticos y demás. Bueno, pues se puede jugar también en modo online de hasta 8 jugadores. De 1 a 8 jugadores. Y totalmente en español, como Uncharted. Totalmente en español. Uncharted y Dirty Rally totalmente en español. Audio y también texto. Está bastante bien. Y era referente con el audio. Llevamos pues aproximadamente de principio de marzo en este nuevo setup. Justamente unas semanitas, 10 días antes del confinamiento, que no estoy sometido actualmente, pues el tema del COVID-19, pues no me dio tiempo a terminar mi setup. Tenía puesto justamente en la parte que no veis. Ahí pues iba unos postes, unas láminas grandes y una decoración bastante chula. Aquí también tenía pensado algo, pero está todo cerrado. No me da tiempo a terminar de decorar el setup. Por eso había un poco de eco, ¿vale? Tengo que poner más cosas, pero claro, como está todo cerrado, no puedo. Como está también todo cerrado, no puedo comprar micrófonos. Y hemos hecho justamente una pequeña solución. No sé si funcionará de todo. Es meter justamente desde el móvil que estamos grabando un micrófono que es el que trae PlayStation 4, porque la clavija de 3,5. Tengo pues auricular, pero no tengo la clavija para conectar en el móvil. Entonces, o son cascos gordos y para no grabar con los cascos gordos, pues evidentemente prefiero mejor este ganchillo, ¿no? Y demás, que la verdad es bastante largo y más o menos me llega. Esperemos que mejore la calidad de sonido. No era mala, pero, en fin, había un poquito de eco, pero es que no podemos hacer nada. No podemos ir a las tiendas, no podemos comprar ni micrófono, ¿vale? Ni tampoco podemos comprar lo que quería yo terminar de decorar la habitación, que ya se quitaba el eco. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo de hoy en este vídeo. Se hagan manitas arriba, campanita y hasta la próxima.